Otra pregunta anexa a esto que ya que nos has comentado, ¿verdad?, cuando te decidiste a tocar y a cantar. ¿Qué es tu familia? Siempre conocemos al músico en sí, lo que ha logrado sus nuevos proyectos, lo que viene a futuro, pero sabemos que uno tiene a su familia. ¿Qué hay de ti? ¿Tuviste el apoyo siempre hasta la fecha? ¿Qué nos puedes contar de ellos? Bueno, mi familia siempre me ha apoyado en cuestión de que... Cuando yo estuve estudiando mi carrera para dar clases de inglés, yo estudié en Southwestern College, a mucho la vista, mis papás siempre me dijeron, recíbete, haz lo que tengas que hacer y luego después vas a hacerlo todo lo que quieras, ¿no? Entonces así fue, yo estudié, recibí mi certificado para dar clases allá en Chula Vista y luego tuve la oportunidad de hacer lo que quería. Yo desde niño siempre lo quise hacer, nunca tuve realmente el valor de hacerlo, aunque lo traté de hacer en algunas ocasiones, pero sí recibí el apoyo de parte de ellos, ¿no? Mis papás me quieren mucho, son también fan, les gusta lo que escribo y pues me da gusto que mis papás me han ayudado, han sido muy buena onda conmigo y aún si no hubieran querido, pues igual hubiera sido músico. Así es. Muy bien, Ticha, te agradecemos. Pero sí es especial el apoyo de los papás. Creo que Ticha, que se acaba la primera sección de esta entrevista, primera entrevista de Bucenor, así que vamos a escuchar algo de tu música, ¿no? Y ahorita continuamos con otra parte de la pregunta. ¿Qué estás haciendo si presentas algo de tu primer disco? Pues vamos a tocar una canción que está en el primer disco grabado en 2006 y la canción se llama Maguana, ¿dónde estás? Estamos en la edición número 20 del programa Bucenor. Ahí está. Vamos a escuchar la canción Maguana, ¿dónde estás? Es una canción que habla de una leyenda que conocemos muy bien aquí en las calles de Tijuana y pues espero que les guste esta rola de Ticha de Roll, de Bucenor. Ya, Cefra. Así es. Regresamos entonces aquí en Bucenor. Escuchamos Maguana. Sí, sí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!